Hoy fuimos notificados en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el AFCA, así que sí, es así, esto va a la Corte, o sea, para hacerlo sencillo, bueno, toda la ley de medios, o sea, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los puntos que estaban cuestionados o los puntos que se habían declarado inconstitucional por la Cámara y que nosotros presentamos este recurso, va a la Corte. En definitiva, lo que va a suceder ahora es que la Corte tiene que resolver, la Corte tiene que resolver y esperamos que la Corte resuelva con la celeridad que la propia Corte le pidió a la Cámara cuando se lo planteó, porque evidentemente estamos ante una cuestión de gravedad para nosotros, entendemos, institucional, porque hay una ley de la democracia votada hace ya más de 3 años y medio y que no se puede aplicar integralmente. Nosotros no conocemos los tiempos que se va a tomar la Corte, insisto con que nos parece importante que se resuelva rápidamente y también tomo las propias palabras de la Corte cuando le pide a la Cámara que actúe con celeridad. Entonces, teniendo en cuenta las propias palabras de la Corte, calculo que se va a resolver con rapidez, insisto, porque esto es absolutamente necesario resolverlo. Porque por supuesto que la justicia tiene la facultad para revisar la constitucionalidad de una ley, pero la verdad es que una ley hay que partir de la presunción de constitucionalidad de la misma hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Entonces, no puede pasar que una ley esté frenada, insisto, por más de 3 años y medio. Esto lesiona a las instituciones de la democracia, lesiona también el trabajo del Parlamento, pero bueno, insisto, esperamos que la Corte lo resuelva. La verdad que el fallo de la Cámara, nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades, la resolución de la Cámara, nosotros entendemos, vergonzosa. O sea, si bien no nos sorprende, porque es la misma Cámara la que resolvió la inconstitucionalidad de estos incisos, es la misma Cámara que nosotros cuestionamos, es la misma Cámara que nosotros recusamos a los jueces, planteando, pedimos la recusación de los jueces, planteando que había una relación con el Grupo Clarín, de hecho, habían sido quienes viajaron a Miami financiados por el propio Grupo Clarín. O sea, digo, si bien no nos sorprende la resolución de la Cámara que hoy, que nosotros cuestionamos y que por eso fuimos a la Corte, si bien no nos sorprende, lo que es cierto, que es una resolución hecha a medida del Grupo Clarín. Más allá de todas las maniobras que hace el Grupo Clarín para sostener su situación de privilegio, insisto, lo que es importante decir es que la ley avanza, porque la ley avanza a pesar del Grupo Clarín. Y avanza en los dos grandes aspectos de la ley. Avanza en lo que hace la generación de nuevas herramientas comunicacionales, nuevas radios, nuevos canales, nuevas productoras de contenidos audiovisuales. Avanza en ese sentido, avanza con nuevas emisoras en las universidades, en las escuelas, en las provincias, en los municipios, en las organizaciones comunitarias, en los pueblos originarios. O sea, avanza en la generación de nuevas herramientas comunicacionales que permiten que nuestro pueblo tenga los mecanismos para tomar la palabra y para que se le garantice el derecho a la comunicación, el derecho a la información. Y avanza con un fuerte contenido federal, porque avanza en el conjunto del territorio nacional esas nuevas herramientas. Y esto es importante decir. Y también es importante decir que en lo que hace a la adecuación, o sea, la adecuación que le pone límites a la tenencia de medios, también avanza porque todas las empresas, menos el grupo Clarín, presentaron su plan de adecuación.